Hey, ¿cómo estamos? ¡Qué gustazo! Toda esa gente ya están preparados. El día de hoy estoy muy contento. Yo siempre estoy contento, pero hoy en especial porque tengo un señor con una trayectoria bastante, bastante grande. Intachable aparte de todo, claro que sí. Y es un placer tenerlo en Skull TV. Señor Walberto Castro, qué gusto. Roberto, encantado de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por invitarme aquí a Skull TV. Oiga, yo quiero aprovecharme. Primero, cuénteme esto saliendo del clóset. Y dije, ¿cómo el señor Walberto Castro? 60 años de trayectoria y viene, ¿cómo? Salió del clóset. No, fíjate que este es un disco que se me ocurrió a raíz de que la noticia fue como así, como una bomba en todos los medios. Cuando Ricky Martin dijo que estaba saliendo del clóset. Y luego Pablito Ruiz, que también ya salió del clóset. Y ayer lo vi retratado con su nuevo novio. Dije, pues yo le voy a hacer un disco a la comunidad gay como un homenaje y un regalo para ellos. Y aquí está ese disco. Por eso se llama saliendo del clóset. Está muy padre. Estamos en una época, en unos tiempos que me imagino que se ven muy distintos a cuando usted iniciaba con su carrera como cantante. Cuando yo era chico, trabajaba en el Teatro Margo. Antes de que fuera el Teatro Blanquita se llamaba Teatro Margo. Tú ni siquiera estabas en proyecto, pues. Bueno, me veo un poco más joven, pero Munra y yo éramos primos. No, no, ni siquiera. Y este, pues casi todos los bailarines que estaban ahí, pues eran gay y eran nuestros cuates. Inclusive también el coreógrafo, que era el director de escena y el coreógrafo también era gay. Y en honor a todos esos cuates que tuve y que eran buenísima onda, hice este disco. Y hay unas canciones que están escritas especialmente para los gays, ¿no? Gente que, obviamente, cuando hablamos de los Castro, de Benito, de Gualberto, bueno, de todos los hermanos Castro, nos vienen a la mente cosas maravillosas. Usted ha pasado por muchísimas cosas. ¿Cómo decide usted en particular, no con la familia, decir, sí me gusta cantar, me gusta el medio de la artistidad y que la gente me escuche y conozca de mí? Porque usted tiene una voz errona. Es que yo vengo de una familia de artistas. Mis ancestros, mi abuelo era violinista de profesión, era subdirector de la típica de Torre Blanca y de la típica de Lerdo Todes de Tejada. Y mi papá y todos mis tíos tocaban y cantaban. Como que todos tuvimos la información genética de esta gente, de nuestros ancestros. ¿Quién tiene más miedo? El niño que teme a la noche, o el hombre ignorante que teme a la noche. ¿Cuál es la canción que marcó la carrera de Gualberto Castro? Pues definitivamente la primera grabación que hice, cuando me separé de los Castro, que es una canción de Felipe Gil que se llama Hasta que Vuelvas, porque fue un exitazo. Me gané un disco de oro con esa canción. Y luego otra canción así que me marcó, fue con la que gané el Festival Internacional de la OTI en Puerto Rico, que se llama La Felicidad. La felicidad no es un puerto, la felicidad no es un lugar, la felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. Ya vámonos, esto es Skull TV, seguimos mucho más, no le cambio, vámonos. La felicidad no es un puerto, la felicidad no es un lugar, la felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad es una forma de navegar por esta vida que es la mar. La felicidad, la felicidad, la felicidad.